Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niños, niños y adolescentes. Bien amigos, a esta hora se realiza una gran bicicletada que parte desde el cuartel de la montaña hasta la plaza de los museos como parte del quinto aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Veamos cómo se desarrolla la actividad. A las 4 de la tarde exactamente de este domingo inicia esta actividad de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela de transmisión conjunto del sistema bolivariano de comunicación e información en esta oportunidad pues bien observando a través de las pantallas de Venezolana de Televisión y a través de la señal de Radio Nacional de Venezuela esta actividad que es del presidente de la República Bolivariana de Venezuela junto a los jóvenes de la patria, jóvenes revolucionarios hijos de Chávez quienes están celebrando este quinto aniversario de la JPSU. La bicicletada que realiza ahí ven al presidente Nicolás Maduro Moros en esta actividad pues saludando a los habitantes de esta localidad un inicio de actividad que comienza desde el cuartel de la montaña, un importante recorrido de más de 40 kilómetros que realizará hasta la plaza, los museos, repetimos y reiteramos justamente celebrando este quinto aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Junto al primer mandatario nacional se encuentran también los representantes del gabinete ministerial, parte de los ministros bolivarianos, entre los que destaca por supuesto la ministra del Poder Popular para Deporte, Alejandra Benítez, el ministro del Poder Popular para la Juventud, Héctor Rodríguez, también coordinador nacional de la JPSU. Más de 250 participantes están activados cada uno en su bicicleta, demostrando que a través de este tipo de actividades de recreación y esparcimiento también se puede generar pues este tipo de políticas importantes en nuestro país. Decíamos que más de 250 personas están participando en esta actividad. Aprovecho la oportunidad para saludar a los diferentes habitantes de esta localidad de la parroquia 23 de enero, quienes también se han unido a la bicicleta que realiza la JPSU. Cinco años de logros importantes que han tenido los jóvenes venezolanos, jóvenes que gracias al impulso que ofreció el comandante eterno Hugo Chávez, pues han sido partícipes en los cambios profundos que se generan en nuestro país, siendo protagonistas de cada una de las acciones, y no solo protagonistas, sino también actuando de manera formal en las diferentes actividades, en las diferentes actividades de comunicación e información. Pueden observar a través de nuestra señal, pues la juventud que también refleja el presidente de nuestro país, Nicolás Maduro Moros. Jóvenes no solamente que representan la juventud del PSV, sino también atletas de nuestro país, acompañan al primer mandatario nacional en este recorrido que realiza desde el cuartel de la montaña, pasando por diferentes puntos de nuestra ciudad capital, hasta culminar en la plaza Los Museos. Vemos también al diputado Robert Serra, joven venezolano, quien ha estado al frente y dentro de toda la política del Partido Socialista Unido de Venezuela, representando los ideales revolucionarios de los jóvenes venezolanos. Son cinco años de logros constantes que se han materializado a través de la juventud revolucionaria y que ha participado y que se ha mostrado siendo, por supuesto, una de las importantes acciones partícipes de los diferentes logros, como las misiones sociales, en donde podemos observar y podemos enfatizar en la participación de mujeres, jóvenes de la patria, atletas venezolanos, recreadores también de nuestro país en esta y todas las actividades que lleva a cabo la revolución bolivariana. Me acompaña mi compañero de Radio Nacional de Venezuela, Gabriel Fuentes, para llevarles a ustedes esta transmisión a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Gabriel, ahí vemos al presidente Nicolás Maduro Moro, junto a jóvenes de nuestro país, representantes de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes muestran a través de esta actividad todo lo que han realizado durante estos últimos cinco años, gracias también al impulso que en primera instancia ofreció el comandante interno Hugo Chávez, ser principalmente protagónicos y partícipes en la construcción de la patria. Sí, un acto que ha comenzado a lo largo de esta semana y es porque los jóvenes de la patria han decidido ponerse los zapatos del socialismo. Vemos al presidente de la República ya entrando a la avenida Sucre de Caracas, un recorrido que comenzó allá en el cuartel 4F, bajo la mirada ceñuda y vigilante del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. El pueblo venezolano saludando al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en este momento quien se encuentra manejando una de las bicicletas atómicas, así como la catalogó el presidente de la República, Hugo Chávez, en su momento. Con parte de su gabinete ejecutivo, pues, el presidente de la República realiza este recorrido que va a finalizar en la Plaza de los Museos y que el sistema bolivariano de comunicación e información está llevando las incidencias de este acto. Un congreso fundacional de los jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela que comenzó o que se dio en septiembre del año 2008. Decimos que ya tienen ocho años de organizados la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela haciendo patria, haciendo las pequeñas cosas para la construcción del socialismo. También esa juventud patriota, esa juventud revolucionaria, se ha metido en los centros penitenciarios para llevar el mensaje de conciencia, de cultura, de amor, de paz, para cuando esas personas salgan de esos centros de reclusión, salgan y se inserten de una vez por todas a la patria, a la sociedad, y sigamos construyendo la patria todos juntos. Nosotros, pues, ya vamos prácticamente a llegar a la avenida Ordeneta, ya tenemos muy cerca al Palacio de Miraflores. El presidente de la República continúa montado en su bicicleta. El pueblo saluda a nosotros a través del sistema bolivariano de comunicación e información. Estamos llevando estas incidencias, Verónica. Así es. Dentro de la tol de política, no solo del Partido Socialista Unido de Venezuela, Gabriel, sino también de la juventud del PSV, son 2.200.000 militantes los que hacen vida, pues, diciendo presente la juventud venezolana. También una de las cosas importantes que ha desarrollado la JPSV en los últimos años han sido los encuentros nacionales de jóvenes, no solamente aquí en la ciudad capital y en el interior del país, sino también encuentros que han servido para la integración de Venezuela con otros países hermanos jóvenes, también de la patria grande, quienes han participado en diferentes propuestas desarrolladas por la juventud no solamente de nuestro país, sino también, como lo decíamos, de otros países hermanas. Fundado el 12 de septiembre del año 2008 por jóvenes chavistas, bolivarianos, socialistas y, por supuesto, revolucionarios que conformaron este organismo para impulsar una fuerza moral, una fuerza política y social liderada, por supuesto, por el máximo líder revolucionario Hugo Chávez Frías, con un sentido humanista de la juventud venezolana que ha estado consciente de su papel protagónico que vive en la construcción de esta patria grande, de esta patria nueva. Lo decíamos, el presidente Nicolás Maduro Moros, pues, también acompañado por diferentes atletas de nuestro país, parte de su gabinete ministerial, sobre esa silla, esas bicicletas atómicas, que también fue un impulso del comandante eterno Hugo Chávez. También observamos al alcalde del municipio bolivariano, Libertador Jorge Rodríguez, a los candidatos bolivarianos quienes se estarán sumando para la próxima contienda electoral del mes de diciembre, pasando o llegando ya al final de la avenida Sucre de Catia, justo por la esquina del Calvario, ya casi llegando a la plaza Oliari. Ahí vemos a un presidente enérgico, un presidente que saluda al pueblo venezolano y, por supuesto, a los jóvenes, celebrando el quinto aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Jóvenes que desde los 12, 13 años están dentro de esta tolda política, pues, llevando el mensaje de unidad, el mensaje de paz, el mensaje de socialismo que está dentro de la tolda política del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, otros jóvenes de nuestro país también se han sumado a las diferentes movilizaciones que han impulsado los jóvenes de la patria con los movimientos y organizaciones sociales. Ya el presidente, pues, con bastante velocidad, acompañado por estos más de 250 jóvenes, pasa la plaza Oliari, ya llegando a la avenida Lecuna. Recordamos que este recorrido terminará en la plaza Los Museos, una plaza también rescatada por el presidente eterno, Hugo Chávez. Sí, el recorrido ya llega acá a la plaza, a la avenida Lecuna, donde es imposible describir los logros que a lo largo de este recorrido se están observando. Logros del gobierno bolivariano, específicamente el logro más grande que ha tenido la revolución, la construcción de viviendas dignas para el pueblo venezolano. La gente desde sus balcones está aupando este recorrido que ha hecho el comandante o el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Continuamos desde la avenida Lecuna, Verónica Chacón, y este compañero Gabriel Fuentes, para el sistema bolivariano de comunicación. El presidente chavista, el primer presidente chavista, al ritmo prácticamente del camión donde están los medios de comunicación en la bicicleta atómica. Lo están viendo allí, en las pantallas del sistema bolivariano de comunicación e información, saludando al país y saludando al pueblo que se encuentra acá en la avenida Lecuna. Edificio Las Tres Raíces, otro logro del gobierno bolivariano, la construcción de viviendas, y desde el recorrido que realizamos, Mercales, Simonsitos, la obra del gobierno bolivariano, la obra verdadera del comandante Hugo Chávez Frías, por ello, dio su vida, por ello, es su legado, y por este, por ello, y por mucho más, es este recorrido que realiza el presidente de la República, Nicolás Maduro, junto a su pueblo, este recorrido que va a finalizar allá, en la Plaza de los Museos. Recordemos que los jóvenes del PSU, están celebrando a lo largo de esta semana, cinco años de su aniversario, un congreso fundacional, como ya lo informabas, que se dio en el año 2008, y que ya tienen cinco años combatiendo el imperialismo, luchando a favor del pueblo venezolano, a favor de la soberanía nacional, a favor del bienestar social del pueblo venezolano. Verónica. Es muestra, además, esta actividad del compromiso, que también ha adquirido desde el inicio de la revolución bolivariana, con el deporte en nuestro país, y es que hoy, más que nunca, Venezuela ha levantado su bandera, en el mundo entero, llevando nuestro tricolor, nuestras ocho estrellas bien en alto, y representando cada uno de nuestros atletas, al avance deportivo que se ha tenido, y es que desde el año 1999, hasta el año 2011, varios avances en esta materia se han evidenciado, y es que se construyeron y repararon un total de 1.885 instalaciones deportivas en nuestro país, por supuesto, un reto que asumió el presidente eterno Hugo Chávez para llenar al territorio nacional de la mayor cantidad de espacios deportivos para poder potenciar justamente esta área en nuestro país. Desde los Juegos Nacionales que se realizaron en Lara en el año 2001, pues inició esa visión deportista de construir y arreglar esta actividad, y de arreglar, por supuesto, cada una de las instalaciones con el propósito de que los atletas practiquen en alto rendimiento una recreación, y tuvieran que mantener espacios deportivos suficientes de buena calidad para poder continuar con cada uno de los avances en materia deportiva. El presidente eterno Hugo Chávez, el presidente eterno Hugo Chávez impulsó el deporte en nuestro país, y así lo sigue el presidente actual, nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en esta oportunidad, mostrando que el deporte continúa como lanza entre uno de los grandes proyectos que lleva y adelanta la revolución. Sí, vemos al presidente ya de la República ingresando prácticamente a la avenida Bolívar, donde se espera, se ha recibido después por el pueblo venezolano también. Recuerden que estamos también transmitiendo en el marco de esos Juegos Nacionales Juveniles que se están desarrollando en el país. El presidente de la República ya llegando acá a la avenida Bolívar, dándole la mano también al pueblo que se atraviesa en su recorrido, y importante señalar lo siguiente, jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela no se cansan, están también allí al lado del presidente de la República, al igual que la primera combatiente, el ministro del Poder Popular para la Juventud, el alcalde de Caracas, todo el tren ejecutivo del gobierno bolivariano, y ahora sí vamos a entrar en una avenida emblemática de la revolución bolivariana, la avenida Bolívar, y como estábamos describiendo a lo largo de este recorrido, varios logros de la misión vivienda, la gran misión vivienda de Venezuela, para llevarles viviendas dignas al pueblo, edificios por todas partes, desplegados, esos que ya han sido entregados y los que aún están en construcción. El llamado a que ese pueblo que se encuentra en situación de refugio y que aún espera, una vez que se censó sus viviendas, se calmen, y esperen un poco que la gotita de petróleo que impulsa esta revolución para todo el pueblo, llegará a sus hogares, llegará a su pueblo. Presidente de la República, allí al lado del alcalde de Caracas, también del candidato alcalde chavista, Ernesto Villegas, a la alcaldía mayor de Caracas, y junto al alcalde ministro de la Juventud, Héctor Rodríguez. No se cansa, no se detiene el presidente Nicolás Maduro, y como en un momento manejó el autobús, ahora se monta en una bicicleta atómica. También puede enmarcarse esto dentro de un gobierno de calle, pues el presidente de la República puede palpar la realidad del país, y así presentar proyectos en un futuro para que el pueblo caraqueño tenga una mejor calidad de vida. Aquí prácticamente se puede llamar una inspección de estas unidades habitacionales que está construyendo la gran misión vivienda de Venezuela, porque el presidente de la República pasa al frente de dos de ellas. Verónica. Si tú lo decías, Gabriel, una avenida importante para la revolución, varias batallas que se han vivido en este espacio junto al comandante Eterno Hugo Chávez, y que ahora la recorre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Es una avenida que ahí lo vemos a través de nuestras pantallas llenas de los jóvenes que están celebrando junto al primer mandatario nacional estos cinco años de iniciada, la batalla de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. El pasado 12 de septiembre, cuando se cumplieron los cinco años del aniversario de la JPSU, en una actividad que se realizó desde el Teatro Teresa Carreño, en la sala Ríos Reinas, específicamente ahí estuvo el primer mandatario nacional, pues elevándole ese mensaje a todos los jóvenes como constructores del futuro, pero él lo anunciaba. Para construir ese futuro de patria, pues se tiene que vivir en el presente, consolidando los sueños por los que tanto luchó el comandante eterno Hugo Chávez y que han sido dedicados a la juventud y a todo el pueblo venezolano. Ya pasando por el área de Parque Central, casi finalizando la avenida Bolívar, continúa esta marcha en bicicleta del presidente Nicolás Maduro, junto a parte de su gabinete ministerial, tú los enumerabas, Gabriel, también los alcaldes, el alcalde bolivariano para el municipio, Libertador, también los candidatos quienes estarán frente a la contienda electoral este próximo mes de diciembre mostrando de una u otra manera que la revolución representa esto, representa no solamente la construcción y la consolidación de la patria que se evidencia a través de la política, sino también a través de la recreación, del deporte, de la educación y de la consolidación de los jóvenes quienes tienen en sus manos el reto de mantener vivo el mensaje y el legado del presidente Hugo Chávez. Ahora en este momento pasando justo por debajo del puente que separa la avenida Bolívar con parte de la autopista Francisco Fajardo en la ciudad capital, sigue transitando en su bicicleta atómica el primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros. Recordemos que esta actividad culminará en la plaza Los Museos para donde ahí el presidente Nicolás Maduro pues llevará su mensaje a todos los jóvenes celebrando estos cinco años de lucha constante de batallas ganadas y por supuesto de los años que quedan para seguir impulsando los proyectos Juegos Jóvenes no solamente en la ciudad capital sino también en el interior del país. Ya lo decías, la fuerza moral, política y social y específicamente ética del comandante Hugo Chávez recorriendo junto al comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el comandante Nicolás Maduro Moros ya llegando acá prácticamente al complejo del teatro Teresa Carreño un recorrido que ha realizado desde el cuartel de la montaña donde el comandante Hugo Chávez vigiló este inicio del recorrido en bicicleta que hace el presidente de la república Nicolás Maduro. Ya estamos a punto de llegar al punto final de este recorrido que se va a realizar acá en la plaza de los museos donde gran cantidad de pueblo ya se encuentra esperando al presidente de la república Nicolás Maduro Moros como es costumbre el pueblo venezolano apoyando llueva, truene o relampaguee a la revolución bolivariana al presidente Hugo Chávez y también al primer presidente chavista en la historia de nuestro país el presidente Nicolás Maduro que como dice la consigna le está echando un camión y el día de hoy le está echando una bicicletada a toda Caracas ya estamos frente al hotel Alba Caracas y el presidente de la república continúa saludando al pueblo venezolano ya como le estamos describiendo el escenario se encuentra va a entrar acá a lo que es la plaza de los museos estamos frente a lo que es la plaza de los museos estamos frente a lo que es la plaza de los museos El punto final de esta actividad como parte del compromiso que adquirió el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, y que continúa consolidando el primer mandatario chavista de nuestro país, comprometido además con la continuidad de una patria que ha sido consolidada durante los últimos 14 años. Ahí lo vemos, pues sigue pedaleando hasta llegar al final de la actividad, al final de... o llegar al inicio de la Plaza Los Museos, donde por supuesto será recibido por estos más de 250 jóvenes que lo han acompañado durante todo este recorrido desde el cuartel de la montaña. Decíamos que son 5 años, Gabriel, lo que ha cumplido el pasado 12 de septiembre la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. 5 años de logro, 5 años de constancia, 5 años en los que se resalta además el amplio crecimiento desde su fundación, incrementando por supuesto su fortaleza y su capacidad organizativa. Héctor Rodríguez, quien es coordinador nacional de esta organización, también participó el pasado 12 de septiembre en la actividad para celebrar los 5 años de la JPSU e indicaba que la generación bicentenaria, esta generación que hoy acompaña al presidente Nicolás Maduro y que también está desplegado por todo nuestro país, son los hijos e hijos del comandante eterno Hugo Chávez y por supuesto no permitirán jamás que este país vuelva a las épocas oscuras del neoliberalismo y de la Cuarta República. También resaltó algunos de los logros para la juventud desde que inició la Revolución Bolivariana, entre las que destacan el aumento de jóvenes que ahora pueden estudiar en las universidades, y es que no es un secreto para nadie, Gabriel, que a través de las diferentes aldeas universitarias, 1200 aldeas universitarias construidas en revolución adicional a las universidades que ha impulsado el gobierno revolucionario, más jóvenes tienen la capacidad de ingresar a la educación superior y por eso mayor capacidad de empleo, mayor capacidad para la educación han tenido estos jóvenes hoy revolucionarios, hoy hijos de Chávez, hoy constructores de la patria que se inició hace 14 años y que se inició hace 200 años con los pensamientos libertarios del padre de la patria Simón Bolivar. No solo logros en materia universitaria, también logros desde la educación inicial. Vemos como el gobierno bolivariano a lo largo de esta historia de 1999 ha repartido canaimitas, textos escolares, también la alfabetización a través de la misión Robinson, tenemos la misión Rivas, tenemos la misión Sucre, la misión Alma Mater, misión Pulgura, en fin, la educación liberadora del gobierno bolivariano, la educación que pretende romper las barreras del imperialismo, porque es una revolución que lucha contra el imperio, una revolución, como lo ha dicho el comandante Hugo Chávez, humanita, feminita, y que el pueblo venezolano así lo ha entendido y por eso decidió en este momento y ha decidido a través de largas elecciones apoyar a los candidatos de la patria para que sigan construyendo la patria. Nosotros estamos continuando esta transmisión a través del sistema bolivariano de comunicación e información. El presidente de la república en este momento da vueltas en la plaza de los museos, ahí frente al museo de ciencias, acá en Bellas Artes, el presidente de la república, esa bicicletada que comenzó allá en el cuartel 4F. Pero hablamos de logros, no solo logros en materia educativa, ha tenido la juventud venezolana, también logros en diversos temas, en diversas áreas, y por eso la juventud el día de hoy apoya a la revolución, el día de hoy está consciente de que hay que defender el legado del comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro hace pocos días celebró un acto para celebrar estos 5 años y decía, parafraseando las palabras del comandante Chávez, que Venezuela en este momento tiene la mejor juventud, la juventud más preparada y consciente a lo largo de su historia. Una juventud que ha decidido, como lo hemos destacado a través de esta transmisión, ponerse los zapatos del socialismo junto al presidente de la república, Nicolás Maduro, y organizarse a través del Partido Socialista Unido de Venezuela. Son la vanguardia, son el futuro, son la fuerza moral, son la fuerza política de la revolución, y a ellos, a ellos le toca defender el legado del comandante Chávez y construir la patria socialista dentro de algunos años, Verónica. Así es, seguir fortaleciendo cada uno de los logros que se han consolidado y avanzar por encontrar y rescatar mayor cantidad de proyectos, es lo que se espera para los próximos años. Ahí le decíamos el presidente Nicolás Maduro junto a la primera combatiente y además representantes del Ejecutivo Nacional, jóvenes, hombres y mujeres de nuestra patria, ya se encuentran en la plaza Los Museos, en donde también está un grupo musical acompañando a toda esta celebración de los cinco años de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una juventud que ha estado comprometida por los procesos de profundas transformaciones que se han vivido en nuestro país, una juventud que cada día ha avanzado más en materia educativa, como ya lo enumerábamos Gabriel, pero que también ha avanzado y ha sido apoyada y ha sido apoyada en el área cultural, en el área artística por la revolución. Y es que una de las universidades que ha sido creada está aquí a escasos metros de donde nos ubicamos y es la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Un rescate de la revolución para seguir impulsando el socialismo en nuestro país. Nosotros decíamos que un grupo musical ya se encuentra en la plaza Los Museos, vamos a escuchar el audioambiente que se vive desde ese punto. Bien, gracias a nuestros compañeros Verónica y Gabriel del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, transmitiendo en vivo, directo, para que ustedes aprecen entonces este hermosísimo acto. Con motivo entonces a la clausura de la semana aniversaria del nacimiento de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, luego de realizar este recorrido que partió desde la parroquia 23 de enero de Caracas y desde las afueras del cuartel de la montaña, donde reposan los restos de este gran hombre, como lo fue o como lo es, porque sigue viviendo en nuestros corazones, Comandante Supremo Hugo Chávez. Esta bicicleta, les recuerdo que fue de 40 kilómetros y recorrió el rincón del taxista, la avenida Sucre, Baguita, El Calvario, la plaza Oleari, parte de la avenida Lecuna para empalmarse con la avenida Bolívar. También pasó por Parque Central para luego llegar acá, a la plaza de los museos, en la plaza donde se encuentra el Museo de Ciencias, el Museo de Arte Contemporal y rodeado de esa hermosísima vegetación del Parque Los Caobos. Escuchan al fondo la interpretación del grupo de salsa, el combo de Venezuela, quien ha recibido al primer mandatario nacional, al alcalde del municipio bolivariano Jorge Rodríguez, también a la ministra joven, Alejandra Benítez, la ministra para el deporte, que ha hecho un excelente trabajo, también en compañía de Héctor Rodríguez, quien ha sido uno de los jóvenes más destacados en este proceso revolucionario, que se inició pues con el movimiento estudiantil y que ha formado parte del gabinete del gobierno bolivariano con cargos importantes como el Ministerio del Deporte, el Ministerio de la Juventud actualmente y vicepresidente para el área social, dándole pues la oportunidad y el protagonismo que merecen los jóvenes como siempre lo quiso el comandante supremo Hugo Chávez. La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela es la organización política más grande de la historia del país con más de dos millones de militantes. Es importante que el pueblo venezolano reconozca todos los logros que se han obtenido en estos 14 años de revolución y que sin duda cada día se consolidan para garantizar que Venezuela sea la patria potencia por la cual se está trabajando y el gobierno bolivariano deja todo su esfuerzo para que el pueblo venezolano pues protagonice junto a sus jóvenes la historia contemporánea de nuestro país. Más de dos millones de dos millones de jóvenes venezolanos son militantes de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta organización ya ha estado celebrando su semana aniversario. El gran combo de Venezuela amenizando pues la llegada o el final de esta gran vice secretada que se realizó este domingo liderada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela de Nicolás Maduro que va entonces en pocos minutos a subir a la tarima, a dejar el mensaje a todo el pueblo venezolano y también a compartir con este grupo venezolano a compartir, a tocar la salsa, la salsa popular, la salsa de los pueblos. ¡Y los recibimos con un fuerte abrazo! ¡Aplausos! 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 de nuestra ciudad capital y el pueblo como es costumbre ha venido pues a acompañar a todo el gabinete del gobierno bolivariano y por supuesto a nuestro presidente Nicolás Maduro que ha venido también a dejar un mensaje a esta juventud revolucionaria que se ha formado en estos 14 años de revolución y que se ha consolidado a través de movimientos y organizaciones como lo es el Partido Socialista Unido de Venezuela que está arribando o arribó a su quinto aniversario 5 años de lucha, 5 años de batalla, explotó en bachilleros sin tupo y con la flotante en nuestro país y ese es otro de los grandes logros del gobierno revolucionario porque la juventud venezolana en estos 14 años se ha reflejado en la masificación universitaria. El ministro para la juventud, Héctor Rodríguez, resaltó que se han entregado 35 millones de libros y 3 millones de computadoras en las escuelas y la creación también de 31 universidades y 1.200 aldeas universitarias los que colocan a nuestro país en uno de los más altos escalones de los que ha sido la edición de los jóvenes y de adultos también en el sistema educativo superior en el mundo. Los segundos en Latinoamérica y el quinto país en todo el planeta con la mayor matrícula universitaria. La generación bicentenaria está de fiesta. Los hijos y las hijas del comandante supremo Hugo Chávez. Ellos lo dicen y resaltaron que no van a permitir jamás que este país vuelva a las épocas oscuras del neoliberalismo que estaba y que existía pero que miraba nuestro país en la cuarta república. Los diputados jóvenes, ministros jóvenes acompañan en tarima junto a este grupo de interpreta música latina y en pocos minutos entonces estaremos escuchando las palabras del presidente Nicolás Maduro. Recordemos que este jueves 12 de septiembre en la Sala de Dios Reina del Teatro Teresa Carreño se celebró este aniversario, quinto aniversario de la juventud del Partido Socialista de Venezuela. Que no se pierda la patria, que no se pierda no. Ahora con el legado de Chávez lo tiene Maduro, Maduro tiene la llave. Que no se pierda la patria, que no se pierda no. Vamos con fuerza para adelante, con la fuerza de mi camino de Chile. No se pierda la patria, que no se pierda no. Ahora mi pueblo está contento, hoy es feliz, feliz, yo me he hecho. Que no se pierda la patria, que no se pierda no. Mi patria querida, mi Venezuela que dio la bendiga. Que no se pierda la patria, que no se pierda no. Que viva la Salsa, que viva, que viva la juventud. Estamos en las jornadas conmemorativas de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Felicidades muchachos, felicidades a toda la juventud de la patria. La juventud que hace deporte, la juventud que hace cultura, que hace música. La juventud que hace poesía, la juventud que ama. Que ama, pero sobre todo, la juventud que cree en su presente, que cree en sí misma. La juventud que cree en la patria, que cree en el futuro. Felicidades a toda la juventud. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Hablando de jóvenes, ¿no? Chávez, Chávez, el joven eterno. Chávez, el que sembró en nosotros la semilla de la vida verdadera, del vivir viviendo. Chávez, el que tocó, amó y quiso a todos. Al niño, a la niña, al joven, al humilde, el que respetó al pueblo, el que nos enseñó a respetar al pueblo, los valores del pueblo. Ese fue Hugo Chávez, y nosotros somos Chávez también. Bueno, tuvimos una buena jornada para cerrar la semana aniversario. Héctor Rodríguez, secretario de la juventud. Un aplauso al ministro Héctor Rodríguez. Se ha hecho tremendo trabajo en la juventud, al frente del Ministerio de la Juventud, vicepresidente de gobierno para el área social. O sea que pusimos en manos de la juventud todo el concepto de la revolución social. La revolución educativa, en primer lugar. Mañana empezamos clases. Los muchachos y las muchachas van a llegar a sus escuelas a empezar el año escolar 2013-2014. ¡Felicidades de antemano! Y mañana, fíjense la trampita que yo hice ayer, no sé si se dieron cuenta. Ustedes saben que ahí me tienen vetado. Censurado, censurado, los medios de prensa de la burguesía. Ayer inauguramos el sistema más moderno de transporte público que se conozca en la historia del occidente del país, por lo menos. Un sistema moderno, hermoso. ¿Para quién? Para el pueblo. Que va a recorrer dos rutas, una de 16 kilómetros y otra de 17. Ahora, busquen ustedes en la prensa burguesa de hoy, si eso lo sacan en algún lugar. Que va, que un presidente de la república ponga a funcionar un sistema moderno que estaba estancado por culpa del gobernador Falcón. Y el pueblo se lance a la calle a aplaudir esa nueva obra de la revolución. Silencio. Forma parte del plan. Silenciar lo que hacemos y sabotear el resto de la economía del país. ¿Para qué? Para tratar de llenar de amargura, de decepción y de desesperación al pueblo. Pero no cuentan que nuestro comandante supremo formó a un pueblo con valores, a un pueblo de guerrero preparado para cualquier batalla. Hoy, mañana y cuando vengan las batallas por la independencia. Ahora, como ellos se la pasan pendiente de lo que yo digo, y hay una derecha estúpida. Me perdonan los estúpidos que merecen respeto, pero esto es una derecha estúpida. Y yo la estoy probando. Como ellos tienen invisibilizado el hecho histórico de que mañana vamos a entregar 35 millones de libros, todos los libros para los niños y niñas de Venezuela. Los libros de historia, de matemática, de química, de biología, de geografía. Mire, eso no se hace en ningún lugar del mundo prácticamente. ¿Ustedes han visto esa información en algún lugar? Bueno, a veces hasta a los medios nuestros les falta un poquito para explicar más. Entonces yo ayer les lancé una trampita. Y cayeron algunos. Lástima que no todos. Yo ayer dije, vamos a entregar 35 millones de libros y libras para los niños. Y tardaron en reaccionar. Y parte de los más estúpidos sacaron el video por Twitter. Bien bueno, porque en el video por lo menos ellos tienen que ver, donde yo digo, entregaremos gratuitamente 35 millones de libros y de libras. Por lo menos lo ven. Porque si ellos, por el odio que le tienen a la patria y el desprecio que le tienen al pueblo, se niegan a ver, yo estoy obligado a buscar forma. Y ya tengo otras más, las iré lanzando. Esos se llaman, cuando uno va a pescar, ¿qué es lo que le pone al asuelo? Carnadas positivas para llevar la verdad a las mentes que están oscuras, apagadas y llenas de odio y de desprecio y de racismo contra mí. Son racismo, lanza unos mensajes. Déjenme decirle, no le paro. Déjenme decirle que yo estoy orgulloso de quien soy. Estoy orgulloso de mis padres, de mis abuelos, de mi color de hombre mestizo. Estoy orgulloso de haber nacido en esta caraca. Y estoy orgulloso, muy orgulloso, de ser el presidente de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Así que mañana empezamos. Vamos a entregar 5 millones de constituciones. No hay una constitución por ahí, mi mayor general. De las que vamos a entregar mañana. Mándenla a buscar. Una belleza de constitución. La hicimos especialmente para los niños, las niñas. Para la juventud más temprana. Para que nuestros niños se apoderen con su hermosa conciencia de los valores de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y le enseñen a sus padres. Motiven a los padres y a las madres. Al estudio. Al amor. Esta revolución solo se puede hacer si la llenamos de amor todos los días. Si nos mueve la pasión del amor. El amor más puro por nuestros hijos, por nuestros padres. El amor puro y transparente. Por nuestras nietas. Nuestros nietos. El amor por Chávez. El amor por Chávez. El amor más puro por el Comandante Supremo. Que nos dio su vida. Para que nosotros fuéramos libres. Para que existiéramos como patria. Amor con amor. El amor por Chávez. Así es. Yo quiero saludar a unos jóvenes que están aquí. A propósito de que el 8 de diciembre vamos a elegir a este hombre que está aquí. Ernesto Villegas Poljab. Próximo alcalde mayor de la Gran Caracas. Un saludo, Ernesto. Vamos a prestarle un micrófono para que Ernesto nos dirija un saludo. Joven, honesto, trabajador. Adelante, Ernesto. Gracias, presidente. Quiero decirle que así como usted está orgulloso de haber nacido en esta Caracas hermosa, en esta Caracas histórica, de su color, de sus ancestros, nosotros también estamos orgullosos de ser caraqueños nacidos aquí, criados aquí y destinados estos jóvenes caraqueños a gobernar esta ciudad, esta Caracas metropolitana a partir del 8 de diciembre. La vieja política a hacer su maleta. Prepare su acta de entrega. Los jóvenes de Caracas a gobernar la Caracas metropolitana. A construir la victoria mayor este 8 de diciembre. Bueno, la juventud tiene que activarse. Juventud. La juventud es la garantía verdadera de que los sueños de Bolívar y de Chávez permanezcan en el tiempo. Todo lo que hacemos hoy es para la juventud. Por eso yo quiero felicitar a todos los consejos comunales, a todas las comunas que han participado en el gran censo comunal 2013. aquí está el consejo comunal de la avenida México. Yo quiero darles la palabra también a otro joven que conocí cuando niño. Se trata de Jorge Rodríguez para que hagas algunos anuncios. Para Caracas le ha aprobado recursos para varios proyectos de Caracas. Adelante, Jorge. Muchas gracias, señor presidente. Esta que es la ciudad donde nació la libertad americana, donde nació la independencia, donde nacieron los sueños del futuro de todo un continente, hoy es la capital de la revolución de Venezuela y la capital de la revolución de América Latina. Y nunca antes en la historia de esta república había sido atendida esta ciudad como ha sido atendida porque a Chávez solo lo conjugamos en presente perfecto por nuestro comandante eterno, el presidente que más amó a la ciudad de Caracas. Y hay que decirlo, tomó en sus manos su legado, su hijo, el presidente obrero, y en el poco tiempo que tiene como presidente de la república ha aportado recursos, corazón, alma y cerebro para construir la Caracas bonita, la Caracas que todas y todos merecemos. Solamente en el gobierno de calle el presidente Maduro aprobó 1.200 millones de bolívares para la ciudad de Caracas, para barrio adentro, barrio nuevo, barrio tricolor, para poder poner bonita toda la ciudad, los bulevares, los teatros, toda la cultura, el deporte. Y además aprobó los recursos para la construcción del que será el parque más grande de toda América del Sur, el gran parque Hugo Chávez en la rinconada. y mientras veníamos en la bicicleta se le ocurrió al presidente Maduro y a esta ciudad se le agradece dos planes que serán fundamentales para la ciudad. El primero de ellos, barrio nuevo, barrio tricolor, en los bloques de Caracas, en los edificios de Caracas, en los sectores populares, 23 de enero, Lomas de Urdaneta, la salta. Yo quiero que hagamos inmediatamente, si se puede llamar así, un censo cualitativo para ir al arreglo, Jorge, Jacqueline Faría y Ernesto Villegas, de los edificios de las urbanizaciones populares y de clase media de toda Caracas. Si se puede, presidente, de inmediato. Todos, todos, miren, Caricuao, el Valle Coche, la Avenida Victoria, toda Caracas, cuente con nuestro apoyo. Tenemos los recursos, el paraíso, para mejorar edificios, bloques, urbanizaciones y poner a Caracas bonito como se lo merece. Y el otro proyecto. ¡Aquí, aquí, aquí, goberna! ¡Aquí, aquí, aquí, goberna! ¡Aquí, aquí, aquí! Ustedes saben que uno de los compromisos fundamentales de nuestro presidente Maduro ha sido poner el acento en la defensa de la vida de nuestros hombres, de nuestras mujeres, el movimiento por la paz y la vida, el plan patria segura. Y un elemento fundamental de eso es incentivar la práctica del deporte, la práctica de la cultura. Y entonces, ha aprobado nuestro presidente Maduro los recursos para la construcción de 10 nuevos polideportivos en sectores populares de Caracas. Así se gobierna el revolucionario. Y el deporte hacemos la paz. ahora, miren, miren la diferencia, porque uno cree, uno tiende a pensar de tan cotidiana que se ha hecho la revolución, que todos estos logros de la revolución han estado aquí para siempre, que desde siempre ha estado aquí Mercal, Barrio Adentro, que siempre se le han entregado millones y millones de libros a nuestras niñas y a nuestros niños, que siempre se han entregado canaimas y canaimitas. Y no era así. Vivimos la noche más oscura en la década del 90. Vivimos el momento en que nuestros niños y nuestras niñas tenían que alimentarse con perrarina. Y fue Chávez, ese relámpago azul, quien cayó sobre esa noche para eliminar el panorama de la democracia venezolana. Y mientras estamos aquí y mientras Maduro se vino desde el cuartel de la montaña donde reposa nuestro padre hasta acá, hasta la plaza de los museos, donde está el fascista lleno de odio en Miami reuniendo billetes para seguir desestabilizando, reuniendo billetes para seguir sembrando angustias o sobras en la patria venezolana. Al fascista le decimos quédate en Miami, aquí hay patria, aquí hay pueblo, aquí hay revolución para siempre, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Bueno, la pasión... recorrimos unos ocho kilómetros desde allá, desde... pero la recorrimos muy rápido, yo sentí que fue muy rápido. Cuando ven... nos podemos devolver en bicicleta, cuando veníamos por la avenida Lecuna, venía yo con Jorge hablando y solté a volante y nos estrellamos toditos. pero así como nos estrellamos nos levantamos, muertos de la risa, eso sí. El que se caiga que se levante y el que se levante que siga para adelante, que siga para adelante, más nada. Mira, yo estoy viendo por ahí entre el público a un compañero que yo tenía como 30 años que no veía, creo que es él, Larry del Valle. Larry, sube para acá, por allá, por allá, suban a Larry. Larry era el poeta, teatrero y loco del liceo. Larry, con él montábamos las obras de Rengifo, de Aquiles Nasoa, con Larry, montábamos obras de teatro en la cancha del liceo, la montábamos en el área de usos múltiples, ahí teníamos, fíjense ustedes, juventud, juventud socialista, se encuentra Simón Pestana y Henry Guadalué, dos primeros actores de la televisión venezolana, adelante, vengan para acá. Larry, Larry, ponte aquí, Larry. Mira, Larry. Hola, buenas tardes, de veras que un orgullo, ver a mi camarada de luchas, del José Ávalo, yo soy Larry Acevedo, Larry es mi nombre de guerra, yo soy Edgar, Edgar Acevedo. Lo que pasa es que Larry nosotros nos perseguía, la dici tanto, que todos teníamos, ahí me decían Lalo, 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 Lalo porque mi hermana es Lala, me decían Lalo, y otro nombre que no puedo decirlo aquí porque estábamos en vivo y directo. Larry, bueno, él no sé si todavía conserva las facultades, pero él tenía una memoria prodigiosa para los poemas de Aquiles Nazoa, para los poemas de Lorca, asesinados por el fascismo en España, para los poemas de Antonio Machado, de César Regifo, y éramos chamos de 14 años y teníamos grupos de teatro, Almirante en Jefa, subo por acá, ¿qué hace por allá? Almirante en Jefa se vino en bicicleta con nosotros también, la unión cívico-militar. Teníamos la estudiantina, ¿te acuerdas, Larry? Los grupos de teatro, rock, salsa, ¿tú te acuerdas los poemas de... Y con los poemas de Aquiles Nazoa montábamos obras de teatro, policía con cachucha, policía con pompá, policía que trabaja con la cabeza pelada. ¿Sabes lo enseñaste tú? ¿Se lo olvidó, está viejito? Sí, se me olvidaba algo. ¿Qué nos puede recitar aquí? Mira, por lo pronto nada, Nicolás, de verdad que me tomaste así de sorpresa y de verdad que tengo un cúmulo de emociones así pues de verdad que me tomaste de sorpresa pero seguro que en otro momento lo voy a hacer con todo orgullo y con todo gusto. Bueno, un abrazo, camaradas de la cultura, de las letras, siempre con un periódico bajo el brazo. Así andábamos nosotros, ¿te acuerdas, Larry? Nosotros andábamos, lo primero que hacíamos a las seis y media de la mañana era comprar el periódico. ¿Ustedes saben qué periódico comprábamos nuestra generación? El Nacional. Porque lo dirigía Miguel Otero Silva, un extraordinario escritor y ser humano de esta patria que lamentablemente su hijo Miguel Enrique Otero derivó en lo que es. Le dicen bobolongo con el perdón de la expresión. Pero de ultraderecha. Lamentable, ¿oyeron? Porque uno tiene que ser leal a las raíces de uno. comprábamos el Nacional y a las siete de la mañana ya no los habíamos leído completo. Catorce años. Y luego hacíamos un círculo de estudio de algún artículo, alguna noticia de lo que pasaba en Venezuela, de lo que pasaba en el mundo. Yo recuerdo el final de la guerra de Vietnam cuando nos llegó la noticia. Éramos unos chamos. 76, ¿verdad? No recuerdo exactamente la fecha ahorita. Bueno, empezamos a abrazarnos, a llorar y a celebrar la victoria del pueblo vietnamita contra el imperialismo norteamericano como nuestra propia victoria. Éramos unos niños. Una vez nos llegó un periódico de Uruguay oído para que ustedes vean lo que es la sensibilidad bolivariana desde niño de este pueblo, de nosotros el pueblo. Nos llegó desde Uruguay un periódico año 78 por ahí y decía que un tal Raúl Sendik y un tal Pepe Mujica estaban en huelga de hambre porque tenían seis años aislados en una celda 4x4 y que se iban a declarar en huelga hasta la muerte. Y nosotros ¿saben qué hicimos? Nos declaramos en paro por 24 horas y nos tiramos para la calle una marcha por la libertad de Raúl Sendik para que ustedes vean dónde estaba el amor solidario de una juventud bolivariana que se levantaba con sensibilidad revolucionaria. Así nos formamos nosotros. Nos formamos en la lucha de calle recorriendo los barrios haciendo cine club en los barrios jóvenes. Todo lo estoy diciendo por ustedes porque la juventud lo puede todo en su liceo en su universidad en su barrio en su comunidad la juventud lo puede todo todo lo puede y ustedes miren lo que llegó aquí llegó la constitución que le vamos a regalar a los niños y niñas de Venezuela millones y millones de libros y libras aquí están bueno para ver si ellos en su estupidez obsesiva por lo menos ven este video miren derecha obsesiva que me odia aquí está millones y millones de libros y de libras de esto le vamos a regalar a los niños y niñas aquí están miren hecho por Omar Cruz extraordinario artista plástico de Venezuela es extraordinario cada niña va a llegar y cada niño a su hogar con su constitución cuando antes eso en Venezuela para que los niños sepan cuáles son sus derechos cuáles son sus deberes porque hay que construir una patria libre aquí está la carta de navegación para 100 años por lo menos la constitución de la república bolivariana de Venezuela aprobada por referéndum el 15 de diciembre de 1999 gracias a quien gracias a quien entonces compañeros jóvenes nosotros nos levantamos y en las tardes a veces íbamos a un matiné una que otro ustedes saben que es un matiné porque saben que la hueira es lejos había que ir si la gente si íbamos sanamente echamos un pie pero en las tardes también nos íbamos a los barrios martes y viernes práctica de béisbol con los muchachos sábado y domingo teatro poesía muralismo murales círculo de estudio Nicolás círculo de estudio círculo de estudio dice Larry que es un círculo de estudio un círculo tomamos un tema por ejemplo préstame la constitución como se formó la constitución y un capítulo el capítulo del derecho de los derechos sociales hacen un círculo dos horas lo leen colectivamente lo discuten y sacan conclusiones miren ustedes no saben todo lo que adquirimos de cultura política todos los valores que adquirimos a los 14 15 años en los círculos de estudio en los barrios en las plazas en la plaza Bolívar del Valle que la recuperó la revolución gracias a Jorge Rodríguez nuestro alcalde de Caracas camaradas ustedes no saben sé tu hijo ahora la conozco allá abajo súbela para acá pues miren la juventud debe hacer como empezamos mañana mañana es una fecha histórica va a quedar marcada 16 de septiembre del año 2013 el día que se inició el movimiento infantil juvenil de teatro César Regifo para toda nuestra patria crea 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 miren lo que dice la consigna a la una a las dos crea 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 la juventud la juventud que crea se trabaja dice crea crea la juventud que crea con Chávez y Maduro se trabaja y se pelea así es trabajar trabajar y pelear por la defensa de la patria bueno juventud ya saben que esto que hemos hecho hoy fue mentira no lo hicimos ya saben no lo busquen en la prensa no ocurrió por ahí ya vi un canal que tiene un programa que se llama ah no ocurrió así no no usted lo vio por este programa todo lo que yo hago tiene un título usted no lo vio porque no existió así que no lo busque en los medios de comunicación de la burguesía vamos a continuar yo le dije a Jorge Rodríguez y le digo a todos los alcaldes y gobernadores que trabajan a los gobernadores que trabajan de verdad no a los que están conspirando que en vez de encargarse de su gobernación en Miranda está conspirando en la putrefacción de la gusanera de Miami así mismo es la justicia puede tardar pero llega llega nosotros mientras tanto nos dedicamos a trabajar a trabajar y con la calidad y el amor de nuestro trabajo a derrotar a la fascista todos los días de todos los meses de todos los años juventud yo le dije a Jorge para que hagamos esto normalmente siempre yo invito a toda la población de Caracas para que tomemos todos los domingos y a toda la población de Venezuela y levantemos un gran movimiento de ciclistas de Venezuela de todas las edades ¿están de acuerdo? aprobado aprobado entonces yo me incorporo como uno más me incorporo como un ciclista bueno y para despedirnos con amor niños y niñas a prepararnos para que mañana empiecen las clases felices felices buenas vacaciones buen inicio de clases muy pronto vamos a empezar a entregar las canaimitas para todos los niños y niñas que les falta las canaimitas y las canaimas para los liceos para los jóvenes de los liceos las canaimas así es somos un pueblo y cuando decimos que tú y tú y tú y yo somos Chávez es que estamos asumiendo un compromiso de corazón de seguir esta patria de continuar la patria por encima de las dificultades por encima de los obstáculos con una sonrisa en nuestros labios con la fe en el corazón sigamos teniendo patria como nos dejó nuestro comandante Chávez Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre música que viva la juventud viene luego de estas palabras de importantes anuncios como la entrega de 35 millones de libros a los estudiantes de nuestro país la aprobación de recursos para la carácter socialista y el lanzamiento del movimiento de teatro César Rengifo este lunes 16 de septiembre y el de compartir cultural y recreativo con todos los presentes acá en la plaza de los museos culmina esta actividad de la bicicletada para cerrar la semana aniversaria del nacimiento de la juventud del partido socialista unido de Venezuela el presidente de la república llamó pues a la activación de todo este sector de la juventud del país felicitó una vez más a los militantes de esta organización política y recordó a Chávez como el joven eterno quien respetó a los jóvenes y le dio un papel protagónico en la construcción de esta revolución y quien además los dejó preparados para asumir la batalla y la construcción con responsabilidad del socialismo movidos por la pasión por el amor patrio y por la paz aprecia entonces la interpretación del grupo el gran combo de Venezuela quien continúa amenizando esta actividad y el presidente por supuesto interviniendo pues tocando las tumbadoras en este ritmo que mueve a los sectores populares no solamente de Venezuela sino de todos los pueblos latinos americanos y caribeños de esta patria grande como lo es la América Latina vamos a conversar de inmediato con el diputado más joven y quizás no solo de Venezuela sino del mundo el diputado Robert Serra que nos puedes decir a 5 años de cumplirse del nacimiento de la juventud del partido socialista y de Venezuela tú eres parte de ese grupo de jóvenes estudiantes quienes junto al comandante presidente Hugo Chávez te hicieron sentir y que hoy han sido los protagonistas del desarrollo de esta revolución bolivariana si bueno tú observas Yarisol en primer lugar un joven presidente Nicolás Maduro jóvenes ministros jóvenes alcaldes jóvenes diputados que es mi caso como tú lo decías el diputado más joven de este parlamento que tendrá en los próximos días la responsabilidad histórica de acompañar a nuestro presidente Nicolás Maduro en una de las luchas más importantes que ha abierto nuestra historia republicana como lo es la lucha contra la corrupción allí la juventud venezolana lo espera el presidente Nicolás Maduro en la asamblea nacional su bancada revolucionaria su bancada patriota como está hoy la juventud aquí venimos en bicicleta desde el cuartel de la montaña atravesamos más de 8 kilómetros algo inédito así como Chávez nos acostumbró a hacer de lo extraordinario lo ordinario como lo decía Fidel hoy Maduro sigue su legado de la mejor manera una jornada en bicicleta que recorrió las calles caraqueñas juegos nacionales en toda la ciudad de Caracas más de 6 mil atletas deporte cultura salsa que estamos observando en este momento es lo que caracteriza a la revolución bolivariana definitivamente Yarizol la patria es una de jóvenes protagonistas es vanguardia en tiempos de revolución la juventud venezolana y estoy seguro que nos esperan cada vez mejores momentos así que otra llamada a la juventud en primer lugar a la juventud de nuestro partido felicitarla felicitaciones por estos primeros 5 años de la juventud del partido socialista unido de venezuela que sean muchos más y nos vamos a una tarea ya el 8 de diciembre el 8 de diciembre esta juventud que solo en su juventud acumula más militantes que cualquiera de los partidos de derecha solo en nuestra juventud es más en cantidad de militantes que toda la mesa de la unidad esa que no queda ni la mesa porque se la robaron en la derecha venezolana bueno esa juventud acompañará a nuestros candidatos y a nuestro presidente a otra victoria el 8 de diciembre vamos a esta batalla de los candidatos del pueblo de la patria y a una gran victoria de la soberanía Robert desde tu trinchera en la asamblea nacional tu compromiso para continuar aportando este rol protagonístico de los jóvenes de nuestro país más eficiencia y arizol más trabajo me comprometo a trabajar cada día más a no fallarle a Chávez Chávez te lo juro comandante que no te fallaremos que seremos cada día más leales cada día más trabajadores cada día más eficientes cada día más llenos de pueblo y cada día más sobre todo en las calles construyendo tu legado cada día más chavistas y cada día más cerca de nuestro pueblo que es la instrucción que tú nos has dado bien, muchísimas gracias palabras del diputado más joven de la revolución bolivariana que han estado acá compartiendo con el presidente Nicolás Maduro y con todo el gabinete del gobierno revolucionario y el pueblo por supuesto en esta gran y secretada para conmemorar los 5 años del nacimiento de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela es la información que se genera desde la plaza de los museos y con ella retornamos a los estudios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!